Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Yo soy Lauvet, médica veterinaria zootecnista y hoy traigo actualizaciones en tiempo real sobre los tres gazapos que estoy cuidando. Muchos de ustedes tienen dudas sobre sus cuidados, sobre su evolución, quieren saber más sobre ellos, así que este vídeo es para contarte cómo han sido estos días que he estado con ellos, cómo ha sido su evolución, cómo están actualmente de salud, qué va a pasar con ellos y muchas cosas más. Primero que todo, quiero responder una pregunta que me han hecho demasiado y es que algunas personas tienen dudas sobre qué es un gazapo. Un gazapo no es más y nada menos que una cría de un conejo. Entonces, ese es el nombre que se les da a las criadas de los conejos. Entonces, podríamos decir que son tres conejitos bebés. Entonces, son tres gazapitos. Yo estoy completamente enamorada. Oigan, no sé qué voy a hacer porque el objetivo es darlos en adopción a una familia que pueda darle todos los requerimientos que necesita un conejo porque próximamente les voy a estar subiendo un vídeo donde les vamos a hablar un poco sobre las enfermedades más frecuentes en conejos y algunas cosas que son fundamentales en sus cuidados. Entonces, la verdad es que todavía no he tomado una decisión, pero sí sé que no me voy a quedar con los tres porque, como te digo, cuidar conejos es un gran reto y necesita varias condiciones. Y sé que hay varias personas que le pueden dar todo lo que ellos necesitan. Ya tengo dos posibles adoptantes que, oigan, yo estoy como si ellos fueran mis hijos y yo los hubiera dado a luz porque tengo muchos requisitos para esos adoptantes, pero ya tengo dos personas que están interesadas en adoptarlos y que sé que pueden ser unas grandes familias para ellos. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre ellos. Te los voy a mostrar, que por aquí están estos chiquitos dormidos. No sé si te acuerdas que en el vídeo anterior donde te los presenté eran una miniatura. Mira ya cómo están de grandes. Ya son unos niños gigantescos. Este chiquitico es el que yo le dije que se llamaba Ruperto, pero resulta que parece que Ruperto va a ser una hembra. ¿Cómo les parece? Bueno, en realidad, determinar el sexo de un gazapo es bien difícil porque al principio sus genitales se ven muy similares, tanto en machos como hembras, entonces es demasiado fácil equivocarse. Entonces, al principio, pues le pusimos nombre de macho a los tres, pero pues sabíamos que podía pasar esto. Entonces, creo que Ruperto en realidad es una hembra. Parece que es una hembra, así que cuéntenme en los comentarios qué nombre le ponemos a Ruperto o si la dejamos Ruperta. Pero bueno, todavía no es 100% seguro. Con los días les voy a estar contando si sí es una hembra o si es un macho, pero quiero que vean la hermosura de esta princesa o príncipe. Cómo está gigante. Bueno, es muy lindo porque ellos ya nos han empezado a determinar su carácter. Yo ya los conozco súper bien y eso me encanta, como que ya identifico su personalidad. Ruperto es el más miedoso de los tres, es un poquito más nervioso, es desconfiado, literalmente solo se siente cómodo cuando estoy yo. Obviamente ellos ya me han cogido mucho afecto porque yo soy la que les da el tetero, los limpios, estoy todo el día con ellos. Entonces, cuando entra una persona extraña a la habitación, ellos de una se ponen modo alerta, sobre todo él. Cuando está otra persona cerca, no toma tetero. O sea, solo si yo estoy sola con él, toma tetero. De resto, no lo rechaza y le da mucha rabia. Es demasiado especial con sus hermanitos porque los acicala un montón. Le encanta el tetero, pero al principio se demoraba muchísimo en tomar. Es decir, yo le mostraba el tetero y era como, uy no, yo no quiero eso, yo no quiero. Y hacía repulsa y me decía, no, 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 no. Hasta que sentía que era leche y ya le encantaba. Miren esta preciosura. Es un niño muy grande, muy hermoso, que está creciendo muy, muy sano. Bueno, por otro lado, tenemos a Leopoldo, que es el más grandote. Leopoldo es el más grandote de la camada gazapa. Miren esta preciosura. Es completamente cafecito. Leopoldo es el que más ha crecido, es el más activo, el más grande. Creo que sí va a ser un macho por lo que hemos podido ver. Él es demasiado, demasiado activo. Él es demasiado gracioso, me hace reír un montón. Tiene una cara preciosa. Miren esta naricita. Es lo más lindo del mundo. Él es el más explorador de todos. O sea, él intenta salirse de su cajita. Él quiere, le encanta que lo ponga en el suelo a caminar. Entonces yo lo saco a caminar por la casa y él es el más explorador. Él no le tiene miedo a nada. A él no le importa si otra persona entra a la habitación. Él es súper social, súper mega tranquilo y es una esponjita perfecta y hermosa. Miren esto. Oigan, es que eran demasiado chiquitos. Yo no entiendo en qué momento han crecido tanto. Mis chiquitos. Bueno, mírenlo. Él es súper tranquilo, es el más comelón. Es impresionante. O sea, él ama el tetero con todo su ser. Inmediatamente huele. El tetero es el primero que empieza a desesperarse. Cuando yo entro a la habitación con el tetero recién hecho, él es haciéndole así a toda la cajita queriéndose salir. O sea, se desespera horrible. Entonces él es el hermano mayor porque es el más grandotote, el más avispadito. Y por aquí tenemos a la pulga, la pulga de la familia que está un poquito sucio porque está lleno de leche por toda la cara. Él es palomino. Palomino creo que también va a ser una hembra. Vamos a ver. Es el más pequeñito de todos. Miren esta cosita. Es blanquito con cremita. La carita la tiene un poquito sucia porque él es un loco para tomar leche. Él ama la leche. Le encanta el tetero. Pero se mueve demasiado. Entonces, claro, saca el chupito del tetero y le cae leche por toda la cara. Entonces, bueno, él es muy hermoso. Lastimosamente, él es el que ha estado un poquito más enfermito de los tres. Es el único que ha estado enfermo. Empecé a darme cuenta que cada vez que tomaba leche se distendía muchísimo, o sea, se inflaba. Entonces, eso significa que la leche le estaba cayendo un poco mal, se estaba inflamando muchísimo. Entonces, le empezamos algunos medicamentos, también por recomendación del doctor Barbosa, que en mi perfil les he estado poniendo algunas cositas sobre él, que él nos ha estado ayudando en este proceso. Él es médico veterinario especialista en animales exóticos. Así que él vino a revisarlos, también vio que estaba un poquito distendido y pues concluimos que efectivamente la leche le estaba cayendo un poco mal, entonces empezamos medicamentos. Luego, este muñequito empezó con diarrea, estaba un poco más apático, un poco más decaído, entonces le empezamos también metronidazol y un desparasitante. Las coxidias son muy frecuentes en conejos, pueden generar distensión, diarrea, apatía, depresión, porque la coxidia es un parásito que frecuentemente afecta a los conejos y que puede estar en conejos adultos de manera asintomática y ser transmitida a ellos. Entonces, por prevención, les dimos una dosis de toltrazuril, que es el desparasitante para la coxidia y el desparasitante se los di el día de ayer y pues han estado muy bien. Ya no tiene tanta diarrea, también fue súper triste porque, oigan, yo los considero mis bebés y tenía que hidratarlos de manera subcutánea, entonces tenía que hidratarlos por aquí con un poco de solución salina y era demasiado triste porque en serio que a él le dolía, él se sentía súper estresado, entonces, bueno, afortunadamente ya no tiene diarrea, entonces ya no lo estoy hidratando porque de verdad que se me partía el corazón cada vez que lo tenía que hidratar. Cuando son animales nuestros, yo creo que los veterinarios no somos veterinarios, no sabemos nada. Entonces, miren, este es falomino, él está recuperando mucha fuerza, no sé si te acuerdan, les mostré en mi Instagram, Palomino, a pesar de que es el más pequeñito y el más débil, fue el primero que abrió los ojos, ¿cierto? Y él es súper apegado a mí, él es demasiado especial porque me ha tocado manipularlo muchísimo por lo que les digo que él, pues estuvo, ha estado un poquito más enfermo, entonces a él le encanta cuando lo saco a caminar por la habitación, él de una llega y se me monta encima y se queda ahí dormido y él es demasiado especial, entonces él es el chiquitico de la casa que está creciendo muy bien, todavía nos falta ganar unas batallas para que estemos mucho mejor, pero que yo sé que lo vamos a lograr, así que muy bien, mi pulguis, vas muy, muy bien. Bueno, y en otras noticias para contarles un poquito más sobre estos niños, les cuento que oficialmente empezaron a consumir alimento sólido y eso me tiene demasiado feliz porque eso también les brinda propiedades digestivas muy importantes, empezaron a consumir un poquito de heno y de diferentes hierbas que ellos necesitan, como por ejemplo caléndula, manzanilla, diente de león, son algunas hierbas y florecitas que a ellos les encantan y que les brinda muchas propiedades antiinflamatorias, analgésicas y son necesarias para su salud en general, entonces ayer les pedí el heno, las hierbitas y les pedí también este palito que es como para que ellos empiecen a morder pero obviamente están demasiado pequeños entonces no lo han volteado a ver pero ya empezaron a comer heno los tres y los tres empezaron a comer hierbitas, me dio demasiada felicidad cuando vi a Palomino comiendo caléndula porque la caléndula es antiinflamatoria, es analgésica, nos ayuda mucho con la salud digestiva y pues como pudiste ver él lo necesita, entonces me muero de la felicidad cada vez que lo veo comiéndose una pequeña hojita, yo estoy todo el día ofreciéndole pequeñas hojitas de caléndula para que se las coma y bueno, ha comido bastantes hojitas y eso me tiene súper emocionada, entonces ya en su cajita todavía los tengo como en una cajita más amplia que la del primer día y en esta cajita en varias zonas les tengo papel Scott Cocina para que ellos puedan orinar y defecar en un punto, no me van a creer esto que les voy a contar, esto es lo más hermoso de la vida pero ya están orinando en un solo lugar, en un rinconcito de la caja, todos orinan en ese lugar y yo me puedo morir de amor porque cuando estaban más pequeños pues yo los tenía que estimular cada vez que tenían que orinar o defecar pero ya no, ya están orinando y defecando solitos pero lo más hermoso es que ya aprendieron a hacerlo todo en un espacio y me parece demasiado inteligente, entonces eso me dio demasiado orgullo, ya están orinando en una zonita, tienen en otro espacio una cobijita donde se refugian, todavía les estoy poniendo calentadorcito sobre todo en las noches para que puedan regular muy bien su temperatura y les pongo también un poco de heno y las hierbitas para que ellos puedan empezar a comérselas. También empezamos un proceso muy importante en los gazapos y es que los conejos necesitan consumir la materia fecal de otros conejos que estén sanos, entonces les solicitamos a una persona que tiene conejos que fue la persona que nos vendió el heno, las hierbitas y algunas cosas que si nos podía dar por favor algunas bolitas de materia pecal de su coneja sana para que estos chiquitines puedan empezar a hacer este proceso de digestión que deben consumir esa materia pecal porque les aporta muchísimos nutrientes y es necesario para ellos. Yo sé que para los que no sabían esto les puede parecer un poco extraño pero esto es completamente normal y necesario en los conejos y como ellos no tienen una mamá coneja de donde sacar esas heces de un conejo sano pues simplemente nos tocó pedirlas a otra persona que tenía conejos entonces ya acá les puse también la materia pecal de esta coneja ellos por instinto saben que lo deben consumir así que ya empezaron poco a poco como a morder un poco y esto es muy importante para su salud digestiva así que estoy muy emocionada de que lo puedan hacer. La verdad intento que todo el tiempo estén muy limpios ellos ya se acicalan de manera hermosa a mí me provoca morirme cada vez que los veo acicalándose como ya empezaron a consumir heno y hierbas desde ayer cada vez me están recibiendo menos tetero yo al principio cuando llegaron les ofrecía tetero más o menos cada tres horas y tomaban súper bien luego lo empezamos a espaciar cada cuatro horas cada cinco horas antes de empezar a consumir hierbitas ellos estaban comiendo más o menos cuatro o cinco veces al día pero desde que empezaron a comer heno y todas estas hierbitas están como no mamá ya somos niños grandes y ya estamos llenos entonces ya solamente están comiendo más o menos dos o tres veces al día yo llego súper ilusionada con el tetero porque creo que tienen hambre y me lo miran como no acabamos de comer heno porque los encuentro comiendo heno les ofrezco tetero y no me reciben y la verdad ellos son súper inteligentes ellos ya me dicen cuando quieren algo cuando no cuando no quieren más tetero cuando sí quieren más entonces como ya he aprendido a leerlos pues simplemente les doy lo que me pidan les sigo ofreciendo a voluntad pero solamente les doy cuando ellos en realidad tengan hambre y cuando me reciban porque el resto están comiendo heno y pequeñas hierbitas y bueno estas eran las actualizaciones que tenía para ti espero que estés muy pendiente de nuestras aventuras con estos tres chiquitines que me tienen enamorada y que hasta ahora han sido parte fundamental de nuestra familia les estaré contando todo lo que suceda resulta que en unos días me voy de viaje me voy de vacaciones a un paseo que ya tenía planeado hace un tiempo y pues obviamente no los puedo llevar pero afortunadamente conseguí una veterinaria que está enfocándose en la parte de exóticos que sabe mucho de conejos que los va a cuidar así que sé que van a quedar en excelentes manos eso me tiene muy tranquila porque la verdad estaba preocupada y yo decía ¿quién le va a dar tanto cariño? ¿quién los va a cuidar tanto como yo? y pues una veterinaria que sabe de ellos creo que es la mejor opción así que van a quedar en excelentes manos y cuando yo vuelva voy a volver otra vez a cuidarlos hasta que estén listos o para ir a una nueva familia o bueno sea lo que sea que tenga que pasar así que gracias por acompañarnos en esta gran aventura saludos y muchos besos de estos chiquiticos gracias por estar tan pendientes de mis bebés les mandamos un beso y un abrazo muy especial una movidita de narices preciosa que es enamorador oigan ya no me caben los tres en la mano ya no me caben así así vamos a despedirnos de todos chao 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 ¡Gracias!